Con el permiso de la Presidencia, buenos días compañeras y compañeros legisladores. La presente reserva es para modificar la fracción séptima del artículo 16 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2022. Actualmente se establece un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutales totales anuales sean menores a 50 millones de pesos. La reserva es para ampliarlo hasta 70 millones de pesos y con ello contribuir a impulsar este sector tan importante de nuestro país. La industria de la minería es una actividad de gran importancia y se ubica en uno de los 10 primeros lugares de producción, en los que destacan oro, plomo, cobre, entre otros. Por ello, es necesario se amplíe a más beneficiarios este estímulo fiscal y contribuir en la generación de empleos en muchísimas familias mexicanas. Se prevé que México vea una serie de nuevas inversiones en proyectos mineros y se espera sean impulsores clave de la recuperación económica frente a la pandemia del coronavirus. Esta reserva amplía el número de empresas mineras beneficiarias con estímulos económicos y estimularía la instalación de muchas de estas y generaría más inversiones. Compañeras y compañeros diputados, debemos apoyar la minería y al mismo tiempo ayudar a que muchas personas tengan empleo en este rubro, ya que con esta reserva ayudaríamos a personas que viven en zonas donde se extraen recursos de las minas y que todos sabemos que aún son zonas muy pobres y con muy pocos servicios. Impulsar esta actividad incluso mejoraría la vida y la calidad de muchas y muchos quienes ahí viven. Compañeras y compañeros, por su atención, muchas gracias.